Mi primer invitado de la mañana es Rommel Trotsch, nuestro experto en el Sistema Logístico Nacional. Rommel, ya salieron los números de cómo se movió todo el sistema logístico en el 2020. Uno de los puntos, o uno de las grandes palancas que tendrá la economía panameña para crecer, o por lo menos estabilizarse, en este 2021. Rommel, buenos días. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por, una vez más, permitirme acompañarte y hacer docencia en lo que es el negocio marítimo de Panamá, que yo percibo que todavía hay mucha confusión en este tema. Hablo con la gente y no nos enfocamos en cuál es la realidad de Panamá. Panamá es posición geográfica, Panamá es tránsito de barco, Panamá es transporte de contenedores. Y en ese contexto quisiera ver si podemos arrancar la docencia con las gráficas que tenemos para presentar. Claro, claro. Porque, es decir, fue un buen año, a pesar de todo, Panamá pudo mantener ese punto, o mantenerse como punto importante de todo el sistema logístico latinoamericano, versus este gran puerto que se está haciendo en México, este gran puerto de Buenaventura, que se está, pues, también tomando fuerza en Colombia. Y ahí vemos el movimiento de transbordo de contenedores. Rommel. Sí, mira, para empezar quisiera aclarar lo siguiente. Panamá tiene una competencia regional en el transbordo de contenedores. Y son aquellos países, especialmente, que están más cerca de las rutas del canal. O en la ruta del canal, o cerca de Panamá en la entrada del canal, como es el caso de Cartagena. El competidor más grande de Panamá, en transbordo, es Cartagena, en Colombia. Alto Gaster, Buenaventura, es cierto. Buenaventura hace 10 años solo tenía una terminal. Hoy día tiene tres terminales de contenedores. Y hay un operador local y dos operadores internacionales. Igual ocurre en Cartagena. En Cartagena, en Colombia, hay un operador local y hay operadores internacionales que han entrado en los últimos años. Sin embargo, Cartagena es el que más copita con Panamá y el que más le resta carga a Panamá. Habiendo dicho eso, la gracia que vemos, en la gracia que tenemos, marca bien que Panamá es el líder absoluto en el transbordo de contenedores. El más cercano seguidor de Panamá es Brasil, que mueve 3.3 millones de teus. Sin embargo, Brasil está muy lejos del área de influencia de Panamá como para poder restarle carga. El que sí le resta carga y que le ha restado carga es Manzanillo en México, en el Pacífico, Cartagena, Colombia en el Atlántico y Buenaventura en el Pacífico, que le están sirviendo las navieras como una opción. Cuando Panamá tiene huelgas, cuando Panamá tiene algún problema de congestión, o cuando en Panamá aquí no nada más son las huelgas los que paran los puertos. También las protestas en Colón para todo el sistema portuario. Porque tenemos que aclarar algo, las navieras ven a Panamá no como un puerto, como dos puertos. De hecho, las dos navieras más grandes del mundo llegan a Panamá hoy día y ambas recalan en el Pacífico y en el Atlántico. Ambas utilizan el ferrocarril o el sistema de camiones para manejar carga interportuaria que no viene para Panamá, sino que usa el Land Bridge o el Canal Seco de Panamá para abastecer el Caribe sin que sus barcos crucen el Canal de Panamá. ¿Esto casi medio millón de contenedores debió ser más de no haber habido pandemia? ¿O era el crecimiento esperado que tenía la mercancía, este transbordo de contenedores para este año 2020? Bueno, es un buen punto. Mira, el crecimiento de medio millón de transbordos representa un 8.8% de crecimiento. Los meses más flojos fueron julio, agosto, septiembre y ya para octubre, noviembre y diciembre estuvo recuperando la carga. La carga local, que es la que nosotros consumimos o exportamos, esa carga cayó 25%. Pero no le hizo, como decimos, no le hizo media al crecimiento de transbordo y aún así los puertos panameños crecen 5.8%. ¿Quién lleva el crecimiento al hombro? El transbordo de contenedores. Entonces, ayer conversaba con Ali y le decía a un grupo de estudiantes de una universidad le estaba dando una charla. Hace 25 años, los negocios más importantes de Panamá Marítimo eran el canal de Panamá y la venta de combustible a barco. Hoy día, el segundo negocio más importante de Panamá es el transbordo de contenedores o el negocio portuario, porque el negocio portuario se desarrolla solamente para el transbordo de contenedores. Y AMEN, que beneficie a todas las importaciones y exportaciones panameñas. El crecimiento que Panamá tiene se da más que todo en el Atlántico. Panamá registra más de 4 millones de teus en el Atlántico este año. El Pacífico ha crecido menos, tiene menos capacidad portuaria. El ingeniero Blandón, que lo escuché hace un ratito, apuntaba muy bien que el tema de las industrias que han sobrevivido y han fortalecido la economía panameña en pandemia, han crecido en pandemia, lo que demuestra la fortaleza de nuestra posición geográfica. Panamá sirvió como centro de acopio para transporte de contenedores para toda la América Latina. Y ahí iban, allí en esos contenedores se transportaban medicamentos, alimentos, todas estas cargas que se requirieron en pandemia y que tuvieron mucha demanda durante la pandemia que todavía no han terminado. Las navieras, algunas con las que he conversado, pronostican un primer semestre de crecimiento para Panamá en el renglón de transbordo. No podemos adelantarnos al segundo semestre, pero se espera un buen crecimiento de transbordo. Inclusive el canal en una conferencia que vi también espera un buen primer semestre, en aumento de tránsitos por barco, por el canal de Panamá. ¿Cómo se puede adaptar nuestros puertos a guardar gas licuado? Que parece que va a ser el producto estrella, por lo menos en los tránsitos del canal de Panamá. Bueno, mira, es un tema interesante el tema del gas licuado, pero para eso primero habría que medir más la demanda de cuántos barcos podrían utilizar el gas como combustible. Ya hay tecnologías que están desarrollándose para barcos a base de gas licuado. Mira, la fortaleza de Panamá, hace unos años, nosotros 25 años atrás decíamos, Panamá, por Panamá solo pasan barcos. No paran, no dejan negocio en Panamá, solo el canal de Panamá. Ahora decimos, por Panamá pasan mucha carga de transburgo, pero no logramos darle servicio a esa carga. En realidad el futuro de Panamá está en poder explotar lo que ya tiene y que ha demostrado fortaleza para crecer. El transburgo de contenedores te permite desarrollar el hub logístico para dar servicios de valor agregado a la carga. Esa es la fortaleza de Panamá, vender logística. No nada más la logística interna nuestra, nuestra carga, la que consumimos, exportamos, no. Vender de logística la carga que va para otro país, que pasa por Panamá y va hacia otro país. Mira, en Jebel Ali, Dubái, el log logístico de Dubái genera 150 mil empleos. Y la gran mayoría de ellos no son de Dubái. Tienen que ser empleos a extranjeros porque la población de Dubái no es suficiente para atender esa demanda. Es importante acotar también que Panamá está en esa ruta, en desarrollar el hub logístico de las Américas. En ese contexto, siguiendo las palabras del ingeniero Blandón, hay que apuntalar más el sistema portuario, fortalecerlo y caminar en esa dirección. Desarrollar el hub logístico de las Américas con la estrategia logística, donde está muy claro, hay que crear una institución que lidere la logística. En Panamá nadie lidera la logística y queremos crear el hub logístico de las Américas. Yo creo que el primer paso es nombrar un líder, un campeón, una institución, crearla o modificarla para que sea el líder en el desarrollo marítimo y logístico de Panamá. Don José Blandón Rommel está con nosotros. Buenos días, ingeniero Trosch. Un placer hablar con alguien que forma parte y que conoce uno de los sectores que impulsa nuestra economía. De acuerdo a la información que yo tengo, ingeniero, el canal de Panamá nos informó que este mes pasaron 59 barcos de gas natural por el canal ampliado. Pero yo me quiero detener es que el negocio más importante para nosotros es desarrollar y que desarrolla empleo y que desarrolla ingresos para nosotros. Es la carga contenerizada que podemos bajar y subir en este país. Actualmente, en la historia nuestra, en el 90, tan temprano como el 90, manejábamos 150 mil TAU por año. Hoy estamos por encima de, qué sé, 7 mil. Se está llegando a los 7 millones. Se está llegando a los 7 millones para redondearlo. Entonces, nosotros tenemos que apostar a eso. ¿Usted cree que es realista pensar que en los próximos 10 años nosotros podemos duplicar el manejo de contenedores? Que en la práctica significaría hacer esto a una velocidad que nos permita a traer interacciones porque el negocio de nosotros está ahí y tenemos suficiente capacidad instalada de puertos para eso. Lo que necesitamos es tener mayor capacidad para manejar y transitar carga y tener mejores centros de acopio y generar carga para nosotros porque hay un cliente positivo nuestro que está en el Caribe. Es todo el área del Caribe a la cual nosotros debemos servir. Bueno, ingeniero, mire, usted ha dado, yo diría, como decirlo en panameño, en el clavo. En esa misma dirección, en Panamá, están los expertos portuarios globales. ¿Qué toca hacer? Bueno, llamar a los operadores portuarios que están en Panamá y decirles justamente la pregunta que usted apuntalaba. ¿Cómo hacemos para llegar a 15 millones de TAU en los próximos años? Bueno, para mí hay mercado. Yo lo he visto, lo he escrito en varios de mis escritos que he publicado. He explicado cómo está el mercado de transbordo para atraer a Panamá. Sin embargo, los operadores portuarios tienen la palabra. Son ellos los expertos. Son ellos los que pueden ponernos un calendario y ayudarnos a hacer un programa de inversiones portuarias con miras a lograr en los próximos 10 años. 5 años yo lo veo muy, muy limitado. En los próximos 10 años, ¿cómo llegamos a los 15 millones de TAU? Y en ese mismo contexto, también están las navieras más grandes del mundo en Panamá. Las navieras MERS y MC, esas navieras, técnicamente, manejan 75% del transbordo en Panamá. ¿Saben la riqueza geográfica de Panamá? Están aquí porque están por el canal seco, no están por un puerto. Están por dos puertos, el ferrocarril y la autopista Panamá-Colón con el sistema carretero que se ha desarrollado de transbordo por carretera. En Panamá hay empresas muy profesionales que transbordan contenedores por carretera y conectan los puertos. 24 horas, fines de semana, nunca paran. Hay un potencial todavía para desarrollar. Es mi opinión que el desarrollo portuario está todavía a un 50%. Hay Panamás, pero tenemos que hablar con los expertos. Los operadores portuarios en Panamá, que son globales, PSA, HPH, SSA, son operadores que conocen muy bien el mercado y conocen qué más se puede hacer para atraer más carga a Panamá. En general, para nuestra audiencia, nosotros nos tomó 30 años llegando a donde estábamos en 7 millones. Lo que estamos proponiendo es que en 10 hagamos lo que hicimos en 30 a una velocidad de tres veces mayor de lo que hicimos. Tenemos más experiencia, más capacidad, etc. Pero en el caso de nuestro portuario, nosotros que tampoco teníamos experiencia, usted recordará que cuando nosotros recibimos el canal de Panamá, nosotros teníamos poco conocimiento de manejo de carga. Nosotros teníamos un par de gruitas por allí e hicimos un gran esfuerzo para desarrollar todo este sector portuario que junto con el canal da una de las logísticas más importantes en el mundo. Entonces, canal ampliado, incluso yo pienso que el canal ya debe pensar en ampliar la ampliación. Y nosotros necesitamos que ponernos como meta, lograr en 10 años la duplicación de lo que nos tocó en 30, porque eso es factible, porque se está produciendo un reajuste global. Y nosotros tenemos una ventaja, que tenemos una marca que se reconoce. Termino aquí nada para decirle. Cuando comenzamos todo esto, nosotros obligamos al sector portuario de los Estados Unidos a tener que modernizarse con respecto a lo que nosotros logramos en los primeros 10 años cuando arrancamos todo el sistema portuario. Usted recordará que aquí, nosotros, los muchachos ven ahora todas esas grujas. Ahí antes nada más que había Rodman con una base para llegar a barcos militares y después unos barquitos con otros con la autoridad marítima. Ahora es lo que usted está viendo en el Atlántico y el Pacífico, nos coloca a nosotros incluso por encima de Brasil. De Santos. ¿Usted cree que esto es factible? Pues lo hemos hecho. Pero la pregunta también es, ¿qué necesitamos hacer para lograr sentarnos y mirar esto? Bueno, ingeniero, yo leo, sigo mucho sus comentarios y me gusta cuando usted plantea la palabra consenso. Mire, yo trabajé 17 años en transporte de contenedores. Hice una carrera portuaria de 17 años estudiando rutas, estudiando la competencia, ¿cómo atraer el transbordo? El transbordo no vino solamente porque se invirtió y ya. El transbordo vino porque se hizo un trabajo de inteligencia, de mercado, y se les planteó a las navieras el modelo a seguir para hacer el transbordo a Panamá. Porque algunas hacían el transbordo en otro lado, a tarifas tal vez más preferenciales para ellos que la de Panamá. Sin embargo, en Panamá, la conectividad marítima que Panamá da, la posibilidad de conectar las rutas norte-sur con la este y oeste, y la posibilidad de hacer descarga y carga de contenedores, estando al lado del canal de Panamá, y trabajar 8, 10 horas en un barco antes de cruzar el canal no tiene precio, no tiene precio para una naviera. Y poder desde allí, inclusive, mandar mil contenedores desde el Pacífico al Atlántico para todo el Caribe utilizando el ferrocarril, o mandar 500 contenedores por camión desde el Pacífico al Atlántico. Usted dijo algo muy cierto, se requiere mucho consenso y mucha conversación. Aquí, las autoridades portuarias tienen que reunirse con los operadores portuarios y las líneas navieras y decirles, señores, ¿qué necesitan? Queremos llegar, duplicar esta carga, que está ahora mismo en 7.8 o 7.9, llevarla a 15 millones en los próximos 10 años. ¿Qué necesita el inversionista portuario? Claro. Necesita la naviera en materia de eliminación de burocracia y otros temas que afectan a veces el crecimiento del transbordo en Panamá. Hoy va a presentarse en la Contraloría una auditoría de estar en el contacto de Panamá Ports Company. Tu opinión, esto, bueno, debe, obviamente, es alguna incertidumbre que puede crear en el sistema logístico mundial y sobre todo nacional. Bueno, mira, los operadores portuarios tienen contratos. Todos los operadores portuarios. Algunos tienen 20 años más 20 años, otros 25 más 25. Mi opinión es que justamente en este momento que el país requiere atraer la inversión privada, atraer la inversión internacional, generar inversión extranjera, hay que tener mucho cuidado con eso y hay que respetar la seguridad jurídica. Ese es el mensaje que hemos llegado a llevarle al mundo. Panamá respeta la seguridad jurídica y debe cumplir con los contratos que se firmaron. Porque, ¿se sabe cuánto es en el PIB el clúster logístico panameño? ¿Cuánto pesa? Bueno, mira, el clúster logístico está cerca del 32%. Abarca muchas actividades. La logística doméstica, la logística internacional y la marítima. Sin embargo, lo que es actividad marítima pura, canal de Panamá, sistema portuario y todo lo que es valor agregado que se le da a servicios que se le venden a los barcos, se le vende chip handling, mea suministro, combustible, toda esa parte es cerca del 12% del sistema marítimo panameño, de lo que genera el canal, puertos y todo el conglomerado que se ha desarrollado en las riberas del canal para atender 14.000 barcos que pasan anualmente, 13.000, 14.000, y para atender estos 15 barcos que llegan a puertos todos los días, a los 5 puertos panameños que están en esta zona. Y para atender esa carga que tú ves, que viene una variedad enorme de cargas, carga peligrosa, carga refrigerada, carga sobredimensionada, todo tipo de carga. Todo ese conglomerado está en el 12% del PIB. Bueno, Rommel Trosh, gerente de BF Serge, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Así es.